La depresión es mi free-to-play favorito, aunque a veces me da la impresión de que puede ser un pay-to-win, por aquello de que cuantas más cosas tienes, más preocupaciones, y por tanto es más fácil deprimirse. Hay que joderse. Bienvenidos una semana más, damas y damos, al top de Mary Station. En efecto, en esta ocasión os voy a hablar de videojuegos a los que es gratis jugar, o free-to-play en inglés. Igual los más nuevos en esto veis que hay alguna clase de trampa aquí, o no entendéis bien cómo consigue dinero alguien con un juego gratis. Muy sencillo, acceder a él no tiene coste alguno, sí. Pero es que su rentabilidad se basa en algún sistema de micropagos en forma de aspectos de personajes o equipamiento para nuestros avatares, por ejemplo. Sobre el top en sí, en él vais a ver a unos cuantos títulos sin ningún orden concreto más allá que... bueno. Que el hecho de que me han gustado y me han mantenido entretenido unas cuantas horas. ¡Dentro top! Número 5 De Evolve, si la memoria no me falla, ya hablé en algún vídeo. Y teniendo en cuenta el contexto, seguramente no dijese cosas muy buenas. Tras la pérdida loca de jugadores y las muchas críticas que recibió en cuanto a contenido, hace unos meses ha sufrido un revamp y ahora se le conoce como Evolve Stage 2. Este relanzamiento es ahora free-to-play, por lo que deberíamos darle un tiento ya que el juego en sí no está nada mal. Y al precio de 0€, pues... mucho menos aún. Es un videojuego de Tartal Rock, es decir, los padres de Let 4 Dead. Para los que aún no sepan de qué va, Evolve nos propone ser un monstruo o un equipo de cazadores que tiene que dar caza a la criatura. ¿Pero quién es aquí el cazador y quién el cazado? Lo dicho, dándole una oportunidad. Número 4 Paragon es la gran apuesta de Epic Games en el cada vez más saturado mercado de los MOBA. Y compartiendo género con títulos tan conocidos como League of Legends o Dota 2, no difiere tampoco mucho de su fórmula. Eso sí, la gracia está en que pretende ser un MOBA con, hablando en plata, graficones. No en vano estamos hablando de Epic Games, los padres del Unreal Engine. Utilizado en no pocos títulos AAA de aspecto gráfico envidiable por su solidez. Paragon también tiene como señal de identidad una cámara en tercera persona que contrasta bastante con la clásica vista de pájaro típica del género. Por lo que hay quien pueda confundirlo con un shooter en tercera persona, pero para nada. De hecho, la decisión fue deliberada para atraer así a más audiencia. Vamos, para que sea más bonito de ver. Con respecto al juego en sí, bastante correcto, pese a estar aún en fase beta. Recomendable y entretenido. Número 3 Bueno, como insisto muy fuertecido con Killer Instinct en los vídeos últimamente, igual pensáis que hay por aquí maletines de por medio o algo. Si los hay, amigos, que me lo digan, porque yo no he visto ninguno por aquí. Bueno, fuera de coñas. Killer Instinct es free to play. Sí, es un título de lucha bastante decente y se oferta de forma gratuita mediante la posibilidad de controlar a un luchador del plantel que va cambiando cada semana. Es algo que está bastante bien porque así podemos probar el juego prácticamente todo lo que queramos antes de decidirnos a comprar más contenido. Podemos adquirir luchadores por separado, packs de temporadas o todo el título completo. Por cierto, hace nada ha salido la edición definitiva a poco más de 30 euros, y lo cierto es que merece mucho la pena. Es, probablemente, el mejor título de lucha de la generación, con permiso de Mortal Kombat X. Número 2 En el segundo puesto del top, me decanto por los alegres, coloridos y locuelos personajes de Happy Wars. La guerra nunca había tenido una estética tan knife. Es un MOBA bastante sencillo y asequible, para todos los públicos. De hecho, tengo la impresión de que es algo así en plan mi primer MOBA, lo cual no es algo negativo, todo lo contrario. Está bien para iniciarse en el género. Cualquiera puede ponerse a los mandos y al par de partidas a ver realizar todo tipo de hechizos y construir armas mortales en el campo de batalla. Aunque también está disponible en Steam, le tengo cierto cariño porque fue uno de los primeros free to play de Xbox 360 a los que se le dio cierto bombo. Sí, ya sé que Master Race y tal y cual, pero siempre he sido de consolas, ¿qué queréis que os diga? Piedras pequeñas, por favor. Con respecto al juego en sí, tiene un número de niveles bastante decente, aunque realmente hay poquitas clases y, por tanto, habilidades disponibles en comparación con los grandes jugadores como LoL o Dota. Esto hace que reafirme lo que he dicho antes. Mantiene el número de herramientas del jugador dentro de unos límites, digamos, moderados, para mantener ese grado de sencillez. Y por si os lo estabais preguntando, es condenadamente divertido, sí. En el número 1 tenemos a uno de los videojuegos a los que más caña les he metido tanto en cuanto a longevidad con respecto a su salida como en cuanto a horas de juego totales. World of Tanks es una especie de MOBA donde la gracia está, amigos, en que, eh, sí, es precisamente lo que el nombre sugiere. Manejamos carros de combate de distintas nacionalidades, todos ellos reales, que abarcan desde la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra de Vietnam. La idea aquí está en enfrentar a dos equipos de blindados de nivel similar en cuanto a estadísticas de sus vehículos, para que se batan en duelo en mapas cuyo objetivo puede ir desde tomar una zona estratégica del mismo hasta simplemente liquidar a todos los enemigos. Es tremendamente divertido, variado y posee un nivel de inmersión brutal. Tiene lo que yo llamo brechas con la realidad aceptables como, por ejemplo, no ver a un enemigo hasta que no lo avistes de forma propiamente dicha, por aquello de simular la niebla de guerra de muchos juegos de estrategia, pero por lo demás es una experiencia completamente maravillosa. Los carros se dividen según su categoría y rol. Tenemos tanques ligeros, medios y pesados, y por otro lado están los antitanques y las artillerías. Estas últimas son especiales porque tienen una vista aérea mediante la cual pueden dispensar muerte desde el cielo. A poco que os guste la historia bélica, como a mí, este título os fascinará porque es una delicia no solo a nivel jugable, sino también en cuanto a documentación. Se simula todo con una precisión loca, incluyendo sonidos, tablas de daños en función del blindaje, penetración según el tipo de munición y prácticamente cualquier detalle, por ni mío que sea que se os ocurra. ¡A rodar, soldados! Y esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis cómo va el negocio, ¿no? Debajo tenéis una cajita bien bonita en la que podéis comentar lo que queráis. ¿Cambiaríais algo del top? ¿El orden o los videojuegos en sí? ¿Qué otros tops queréis ver? Y como siempre, seguidnos en Twitter, Facebook y YouTube. Y compartid a tope este video que me estoy jugando el pan. Si no lo hacéis, ya me ocuparé yo de ir a vuestras casas a haceros una visita con un Eletractor. ¡Hasta la próxima, jugadores y jugadoras!